Te me pones un vestido Todos me dicen el toro, porque enamoré soy bravo Y las mujeres bonitas andan conmigo a mi lado Las que me dan su sonrisa, el toro las ha colmeado El Numerán, Michoacán, me gusta andar de parranda El Palmito y otros ranchos, vacío alegre con las damas Porque son puras rollitas de sangre muy michoacana Muchos quisieran ser toros, pero se quedan de bueyes Porque los cuernos les crecen, ellos piensan que son reyes Al no saben que sus hembras, al toro es al que prefieren Las mujeres son hermosas, me sobra con que quererlas Mañana vengo por la otra, hoy te toco a ti mi reina Hoy me paseo con la prieta y mañana con la güera Como mi vida no hay otra, me gusta ser mujeriego El dinero anda en mi bolsa, con eso yo las mantengo Y quererlas más preciosas es el vicio que ahora tengo Muchos quisieran ser toros, pero se quedan de bueyes Porque los cuernos les crecen, ellos piensan que son reyes Mal no saben que sus hembras, al toro es al que prefieren